Sí, Bolívar no ha podido con Bielsterman. Bielsterman le tomó la medida al plantel de Bolívar, ¿no? Pero decíamos que Ariel Nahuelpán ha vuelto muy encendido en el fútbol boliviano y esto nos lleva a recordar que antes de la pausa de 36 días que tuvo el fútbol boliviano, había hecho un gol. Un gol, simplemente. Y ahora, desde que volvió, al otro 3. En dos partidos, sí. Decíamos, juega bien, le rinde a Bielsterman, pero le está faltando esa cuota goleadora por la que lo trajeron. Pero la jerarquía que tiene en el fútbol ecuatoriano, en el fútbol mexicano, lo había demostrado. Y ahora está empezando a hacerlo para marcar diferencias a favor de Bielsterman. Dos goles había marcado previamente Ariel Nahuelpán, previo a este partido, quiero decir. Pero la realidad es que antes del parón, simplemente uno. Vamos a repasar justamente esos tantos. El primero fue este. El único gol que había hecho Bielsterman, ¿no? Sí. Era por la Copa. Por la Copa, cuarta jornada, así es. Y ahí empezaba la confianza para el goleador. Sí. Bueno, este fue el primer gol. Y habían ciertos murmullos de que fue un refuerzo que no estaba sumando. Bueno, terminó la pausa, reanudaron el fútbol. En la capital del estado anotó para ganarle. Para ganarle independiente. El tercer gol también con esa potencia. Y aquí veíamos una Bielsterman ya más afianzada al fútbol boliviano, a sus compañeros. Le vino bien la pausa de 30 días. Le vino muy bien. Fue la figura del partido. Así lo destacaron nuestros compañeros de la transmisión. Me parece merecido el lugar. Y esto decía después del partido el goleador. La figura de la gente que vino hoy. A pesar de que tuvimos un resultado también positivo la semana pasada. La gente sigue viniendo, sigue apoyando al equipo. Y eso también es para ellos, ¿no? Obviamente que estos goles y la victoria de esta se las quiero dedicar a mi familia, que está ahí, que la amo. A mis hijos, a mis hijas y a todos mis amigos también que siempre me acompañan.